Seré un presidente de FIAR. Le puedo asegurar que no le voy a mentir a los españoles. Que no le voy a mentir a los españoles. Usted ha sido el tercer presidente de la democracia que menos empleo ha creado. Revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, recuerde que votamos a favor. Se ha votado en contra. La extensión ibérica no la voy a derogar yo. La va a derogar la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con el Pegasus? Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración de usted. Teníamos un pacto de Estado. Lo habíamos firmado todos. Todos, salvo Podemos. Autónomos, banderas, LGTBI, Bildu, deuda, impuestos, ocupación, diputados, pensiones. ¿Usted qué se cree? Que los españoles son bobos. Nos vemos. Gracias.